Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, el caso de hoy, el caso que os tengo que contar hoy es muy bestia, yo sé que es una cosa que os digo muchas veces, que estáis cansados de escucharlo, pero de verdad es el caso del tatuador de Valdemoro, caso que sucedió aquí en España, en Madrid concretamente en 2019, o sea, hace nada, el caso se ha juzgado hace poquísimo y sé que en los mundos youtuberiles es un caso que sí que se ha dado bastante porque es un caso muy bestia como os acabo de contar y al final pues siempre llama la atención este tipo de cosas, pero no está de más avisaros que de verdad que si sois de estómago sensibles lo que os voy a contar a continuación no hace ninguna gracia, son cosas muy serias y que bueno pues que si eres sensible igual no es tu caso, ok, ahí lo dejo dicho. Antes de comenzar ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales, donde se supone que voy a empezar a volver a subir cosas extra, ahora que estoy un poquito más tranquila, ahí de verdad es que he ido una semana de vacaciones y no sabéis el montón de trabajo que se me ha acumulado. En fin, ser autónoma ya sabéis lo que es, autónomos del mundo me entendéis. Y por otro lado si te gusta mi contenido os agradezco un like, compartir y todo ese tipo de cosas. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, este caso comienza el 15 de octubre de 2019 con Emilce. Emilce es una joven de 18 años que estaba estudiando estética y peluquería, una chica muy normal, no sé, que se portaba bien con sus padres, que tenía una hermana, o sea, una persona completamente normal con 18 años, con sus cosas y tal, y que además tenía la ilusión de poder formar su propio, crear su propio estudio y salón de peluquería. Es más, su madre estaba ya mirando como para que cuando su hija acabara sus estudios poder montar un local para ella, ¿no? Porque de verdad que le gustaba y que le apasionaba. La cosa es que el día 15 de octubre de 2019, Emilce sale de su casa alrededor de las 11 y media de la noche para ir a casa de Leonardo Valencia. Un tatuador que vivía en la calle Francia 124, o sea, había como unos 800 metros en línea recta desde casa de Emilce hasta casa de Leonardo, o sea, que apenas tenía que callejear porque pues eran amigos y resulta que Leonardo era, pues eso, un tatuador de la zona que estaba tatuando en su casa de forma ilegal. Él vivía pues en un adosado y pues también se dedicaba un poco al tema del trapicheo de sustancias ilícitas. Como estáis viendo, pues bueno, tiene pinta esta persona, Leonardo, pues de, ¿no?, de personaje. Una persona que se dedica a tatuar en su casa, que bueno, que eso es algo bastante habitual dentro de lo que cabe, pero bueno, que también se está dedicando a vender sustancias ilícitas, pues tú sabes que es un poco personaje. Pero resulta que Emilce y él se llevaron bien desde el principio, cuando se conocieron, unos meses atrás, en un parque, y resulta que Leonardo le prometió a Emilce hacerle un tatuaje en el antebrazo, porque a Emilce le gustaba mucho el estilo que tenía él de tatuar, así como muy gore, es decir, ¿no?, le gustaba así como las cosas muy oscuras, y pues efectivamente se lo acabó tatuando. Y a partir de ahí, pues hubo una cierta amistad entre ambos. Aunque bajo mi punto de vista falta especificar lo que te voy a contar a continuación, creo que Emilce va a casa de Leonardo esa noche, entre otras cosas, para comprarle o que le dé, pues unas pastillas, porque él es camello, básicamente. Ella va buscando unas pastillas que se llaman Ribotril, que son ansiolíticos, entonces va hasta su casa, y ahí se quedaría un rato tomándose unas cervecillas, hablando con él, pues porque ya te he dicho que había como un buen rollo. No puedo asegurar que hubiese algo más, porque pues no lo sé. No lo sé ni se especifica, quiero dejarlo claro. Además de eso, Emilce tenía novio, Jason, con el que llevaba ya bastante tiempo, y con el que estuvo hablando desde que salió de su casa hasta que llegó a casa de Leonardo. La joven Emilce entonces llega a casa de Leonardo, Leonardo Valencia, por cierto, es como se llama, entre las 12 y las 12 y 10 de ya el día 16 de octubre de 2019, perdón, y estaría, conectándose intermitentemente al WhatsApp hasta las 2 y 20 de ese mismo día. Sin embargo, a partir de este momento ocurrirían tres cosas muy inquietantes. La primera es que varios vecinos se quejarían de que donde vivía Leonardo, que recordad que él vivía en un adosado de la calle Francia 124, pues saldría un olor, un humo, de la parte trasera de esta casa, que era como la parte donde se hacían las barbacoas. Un olor terrible, con un humo negro, que parecía como carne quemada mezclado como con plástico. Un olor bastante repulsivo, que duró pocos minutos, pero que la gente comenzó a decir esto qué es, ¿no? Después de esto, la segunda cosa inquietante que sucede en esas horas es que Celia, una joven de la cual te voy a hablar a continuación, recibe un WhatsApp de su exnovio. Y en este WhatsApp se puede leer, he acabado con la vida de alguien y tenía razón, no he sentido nada. Y si esto te parece poco, la tercera cosa inquietante es que Emilce efectivamente desaparece. Los padres de Emilce se darían cuenta de la desaparición de su hija a la mañana siguiente. La madre se levanta bastante temprano y se da cuenta que su hija, que se levanta a las 7, no se ha levantado y que directamente no ha llegado a la casa a dormir. Y como te puedes imaginar, pues ya ponen el grito en el cielo, que es lo que ha pasado. Entonces, lo primero que hacen es llamar al teléfono de Emilce y se dan cuenta que tiene el teléfono apagado, que no les llega a los, no le llega a los WhatsApps, perdón, pues tampoco las llamadas. O sea, apagado, fuera de cobertura, Buda Avión no contesta. Cabe decir que solamente en un periódico digital he encontrado la información de que los padres de Emilce son guardias civiles, en este caso la madre y el padre, bueno, es el padrastro. Y además tiene ella, bueno, Emilce tenía una hermana. No era la primera vez que Emilce tenía problemas y es que, pobre mía, se vio involucrada de pequeña en un escándalo. En este caso se sobrepasaron con ella, pero al parecer pues lo colgaron en internet y tuvo pues muchos problemas serios. Aparte del hecho de que sus padres querían y lucharon para que esas imágenes salieran de la web, ella, Emilce, también necesitó ayuda psicológica con todo lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que ha podido pasar con Emilce? ¿Qué es lo que está pasando en casa de Leonardo Valencia? ¿Este tatuador? Bueno, pues lo primero que voy a hacer para resolver todo esto es presentarte a Celia, que te la acabo de nombrar, que esta chica recibió un WhatsApp de su expareja. Bueno, pues resulta que su expareja es Leonardo Valencia y no solamente había recibido un WhatsApp, sino que había recibido varias llamadas. Sin embargo, sobre las cuatro de la tarde, Celia estaba yendo al ambulatorio de donde ella estaba viviendo, pues porque tenía cita médica y ya está. Y resulta que el primer mensaje que recibe realmente Celia es un te quiero por parte de Leonardo, con el que ya no tiene, bueno, ya no son novios. Es más, ella, Celia, tiene otro novio. O sea, llevaban tiempo ya separados. Al cabo de un rato, cuando Leonardo ve que Celia no le contesta, le manda más mensajes y le acaba mandando el mensajeta que voy a decir, el WhatsApp de he acabado con la vida de alguien y tenía razón, no he sentido nada. Después de ese mensaje vendría un la he cagado, por favor, ayúdame. Y finalmente, pues ella le acabaría contestando que está en la consulta del médico, en el ambulatorio. Y pues al cabo de un rato, Leonardo se presentaría en esa consulta médica, esperándola en la puerta. Cuando ella acaba de estar con su cita médica, se encuentra a Leonardo en la puerta de este ambulatorio. Sería alrededor de las cuatro y media cuando esto sucede y resulta que, según Celia, Leonardo hacía olor como a humo, a quemado, y tenía los pantalones manchados como con un gorro entre rojizo y marrón. A continuación lo que sucede es que los dos, tanto Celia como Leonardo van a distintos supermercados, mejor dicho, a un centro comercial y dentro de este centro comercial van a diferentes tiendas donde comprarían materiales bastante extraños, como por ejemplo un hacha y material de limpieza, una pala, incluso un carrito de estos de obra, sabes donde tirar la arena, o sea, cosas un poco raras. Además de eso también comprarían ropa para Leonardo. Se les ve perfectamente a Celia y a él juntos entrar al supermercado y se puede observar que Celia está bastante tranquila. Después de esto ambos irían a casa de Leonardo y lo que pasa ahí dentro solamente lo saben ellos. Y es que resulta que lo que estaba pasando es que Leonardo efectivamente le había confesado a Celia que había acabado con la vida de una chica y que se estaba deshaciendo del cuerpo. Celia en un principio no le estaba creyendo, le decía, bueno, no lo has hecho, no has podido hacer algo así, a pesar de el aspecto que estaba teniendo Leonardo, que o sea, perfectamente podía haber hecho esto tanto por el humo como por las manchas que tenían toda la ropa, incluso en las manos. No fue hasta que llegaron a la casa de Leonardo que pudo observar como en toda la habitación había manchas tanto de sangre como, en fin, muchísimo desorden y todo estaba terrible. Es más, en un momento dado Leonardo le dijo, si no te crees lo que ha hecho, puedes bajar al sótano para ver mi obra de arte. Lo que pasa en este momento es que pues Leonardo recibe un mensaje de un cliente suyo que le quiere comprar sustancias ilícitas. Entonces él le dice a ella, no te muevas, voy a vender esto, ahora vengo. Ella, Celia, pues ahí ya comienza a sospechar que esto sí que es cierto y lo que Leonardo le había obligado a hacer realmente a Celia era limpiar el lavabo. En el lavabo, sobre todo en la bañera, es donde puede comprobar la cantidad de sangre que hay y ahí dice, bueno, vale, aquí está pasando algo muy serio. Celia manda un mensaje a su novio actual, Miguel Ángel, diciéndole, mira, estoy en casa de Leonardo, me ha dicho que ha acabado con la vida de una chica, no sé si creérmelo. Igual lo está diciendo para meterme miedo, porque Celia y Leonardo fueron novios durante un tiempo y al parecer, según Celia, él se sobrepasó mucho con ella. De esto hablaremos un poquito más adelante. Todo esto cambia en el momento en el que Celia descubre un cubo de basura con el cráneo y las vísceras de una persona. En ese momento y después de que incluso su novio le diga, sal de ahí corriendo, Celia sale, se va corriendo de esa casa, de esa calle y su novio actual, bueno, de este momento, no sé si siguen juntos, la verdad, le recoge y le lleva a la comisaría. A los pocos segundos regresaría Leonardo de hacer esta transacción, básicamente de ser dealer y vender un camello, básicamente, y vería que Celia ya no estaba en casa. Y lo único que hace Leonardo es enviarle un WhatsApp a Celia pidiéndole que no le delate. Celia en ese momento está temblando, o sea, en ese momento le tiembla hasta que te digo, hasta el cielo de la boca, o sea, está aterrorizada por lo que ha visto, porque de verdad sabe lo que ha pasado ahí. Celia está súper dispuesta a hablar con la policía, lo cuenta absolutamente todo, está en pánico total, pero se muestra súper colaborativa con ellos. Todas las preguntas que le hace la policía, ella la responde y por último la policía les dice, vale, pues Celia, nos tienes que llevar hasta la casa de esta persona. Antes de que la Guardia Civil fuera hasta la casa de Leonardo, Celia les contó que ella ayudó en todo momento a Leonardo porque él le dice, ayúdame, porque realmente a la que le quería hacer esto era a ti. Así que finalmente, bueno, como te acabo de contar, la Guardia Civil junto con Celia van a esta casa de Leonardo, la calle Francia 124, y se encontrarían al joven en ese momento, o sea, cuando la patrulla está llegando a la casa, se encontrarían a Leonardo regresando con un carrito de la compra, que ahora os contaré qué es lo que estaba haciendo, con un carrito de la compra, y en ese momento, bueno, pues viene la policía y le detiene. Y pues él está completamente tranquilo y le pregunta a la gente que le está deteniendo, venís a detenerme, ¿no? Y el agente le pregunta, ¿por qué deberíamos detenerte? Y él contesta, por lo que os ha contado mi exnovia. Los agentes, y esto se ve en un documental que estaba viendo sobre el caso, alucinan de la tranquilidad que tiene este ser, porque está completamente tranquilo. No favorece, o sea, no ayuda activamente a la policía a resolver qué es lo que está pasando, pero no pone ningún tipo de resistencia. Eso sí, antes de que los agentes pudieran entrar dentro del domicilio, que como yo te he dicho, es una casa, es un adosado, pues se dan cuenta que en la parte del jardín, que es una especie de jardincito pequeño, que envuelve la entrada, o sea, hay como una reja, el jardincito y la casa. Bueno, pues en este jardín hay un pedazo de pitbull gigante, que es de, evidentemente, Leonardo, y pues los agentes le tienen que pedir, por favor, que él sujete al perro, porque si no lo pueden entrar, ya que el perro, pues tiene esa actitud de ir hacia los agentes. Ya sabemos, y esto lo quiero aclarar, porque yo tengo perros, ya lo sabéis, esto es un PPP, un perro potencialmente peligroso, pero me dan muchísima rabia, pues estas siglas, porque al final estoy segura que este ser crió a ese perro de esta forma. Conozco mucha gente con pitbulls y normalmente la gran mayoría son seres de amor, así que bueno, claramente este tío estaba criando a ese perro de esa forma. Además que le pegaba con la estética, o sea, si estáis viendo las imágenes, era la estética de ese hombre tatuadísimo con un perro fiero, bueno, que ya sabemos, ¿no? En fin. Los agentes que entraron dentro de esa casa contarían en el documental que he estado viendo que han entrado a muchas casas por muchos crímenes, pero que ese fue algo terrible, entre otras cosas por el olor, la oscuridad de la casa y al final un poco también las vibras que desprendían. Cabe aclarar que en una de las habitaciones este hombre tenía una especie de altar, o sea, una pared entera donde tenía colgado pues que sí cuchillos, que sí armas, pues todo tipo de cosas que tenían que ver con él finalmente hacer daño. Era una oda a la... También os tengo que decir que Leonardo estaba viviendo en esa casa de forma ilegal, era ocupa de este chalé, o sea, estaba tatuando de forma ilegal en su casa, vendiendo sustancias de forma ilegal, evidentemente, y además tenía la luz, en este caso no sé si pinchada, y el agua pues ni siquiera tenía agua y lo hacía todo con el tema de garrafas y cosas así. La casa en general y sobre todo el espacio donde él se dedicaba a tatuar estaba todo decorado con figuritas que tuvieran que ver con el tema esotérico, ocultista y gore. O sea, era como las tres cosas que más se podían repetir en toda la casa. Claro, yo esto no lo estoy demonizando ni mucho menos porque conozco mucha gente que tiene ese estilo de decoración en casa y todo bien. Es más, he ido a sitios a tatuarme donde tienen ese rollito y todo bien. Claro, la cosa viene cuando también ven pues tasers, ya sabéis, el tipo de pistolas eléctricas, dagas, pistolas de verdad, o sea, cosas bastante turbias. Además de esto tenía muchísimos dibujos que eran bocetos de tatuajes que él tenía que hacer y uno llamaría muchísimo la atención por lo que os voy a contar a continuación. Os lo describo porque no sé si lo voy a poder poner en aquí. Era un tatuaje, ¿no? Pero era un dibujo de una... como una zombi, una chica zombi sexy que tenía unas cicatrices. Al final, imagínate, las Monster High, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la que es como si fuera una zombi, tiene como cicatrices, ¿no? Bien, esta tenía cicatrices desde el ombligo hacia los pechos en forma de Y y la parte de los pechos, pues lo que es, pues ya sabes, no estaba, no estaba porque era como que le faltaba esa parte, lo tenía en forma de corazón y era como algo sangriento. O sea, tú ves ese dibujo, lo podéis buscar en internet, yo creo que no lo voy a poder poner. Es así como una especie de dibujo de old school. Bueno, no llegaría a ese punto, pero, ¿sabes? No daba miedo porque parece la parte graciosa, pero sería súper importante porque esa zombi dibujada tenía en el antebrazo tatuado una daga. ¿Te suena de algo? Y es que cuando los agentes entran a una de las estancias se encuentran el cubo de basura que había contado, que había descrito la propia Celia. Un cubo de basura donde había vísceras y el cráneo de una persona. Fuera, además, en la parte de la barbacoa se encontraba ropa y restos de carne, carne humana, pues casi nada. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Emilce era la víctima? Pues sí. En este momento te voy a contar la cronología de los hechos probados gracias sobre todo a la autopsia. Y es que cuando ya pasó unas horas desde que Emilce estaba en casa, se supo que Emilce llevaba una cantidad bastante elevada de ribotril dentro del cuerpo. O sea, probablemente el propio Leonardo le dio más cantidad y también pues tenía cerveza. Entonces entendemos que Emilce estaba en un estado pues bueno, vulnerable, ¿no? No estaba en sus plenas facultades cuando de repente siente que le están apretando el cuello. Y es que lo que le estaba haciendo Leonardo era la técnica del mataleón, que básicamente consta en sofocar a una persona con el antebrazo, haciendo una llave para, bueno, para sofocarle, como bien te he dicho. Que esta, por cierto, era una técnica que se utilizaba mucho antes. Tengo un conocido que vivía, bueno, cuando vivía con mis padres, que vivíamos calle con calle y que le hicieron esa técnica para robarle. Se despertó, parecito mío, en la puerta de su casa, sin móvil y sin nada. O sea, imagínate el susto. Porque te hacen eso, te asustas, pero claro, luego pierdes el conocimiento. Cabe aclarar que puedes perder la vida de esta forma. O sea, es algo bastante serio y que hay que tener mucha cuidado con ello. Sin embargo, pues se dio cuenta Leonardo que no le estaba sirviendo con esta técnica, no estaba acabando con la vida de Emilce y decidió utilizar un cordón. Comenzó a apretarle el cuello con un cordón, pero este se rompió. Y lo que decidió hacer después es coger una daga, ya que su casa estaba llena de ellas, y clavarlo en la parte del tórax, pero a la altura del corazón. Después de eso, desmembraría a la chica con sumo cuidado. Le diseccionó las aureolas de los senos, tal y como te he dicho que aparecía en ese dibujo de la zombie, en ese tatuaje. No era en forma de corazón, pero bueno, sí que se lo quitó. Después de eso, le hizo un corte desde el ombligo hasta los senos en forma de Y. Nuevamente, como aparecía en ese tatuaje, en ese dibujo, mejor dicho, en ese boceto. Le extraería todas las vísceras, le quitaría el cuero cabelludo, le extraería la cara y el tatuaje que él mismo le hizo para luego, tanto la cara como el tatuaje, meterlos en un bote con salmuera para conservarlo. Eso se pudo sacar de la casa, entiendo que de la nevera. Se quedaría con una bolsa entera de partes de Emilce, y la otra pues iría tirándolo a diferentes partes de alrededor de su casa. De ahí era que cuando la policía llega a la casa de este ser, le viera con el carrito de la compra, porque se había ido a deshacer de estos restos. Cabe aclarar que Leonardo convivió 12 horas con el cuerpo de Emilce mientras estuvo haciendo todo lo que te estoy contando. Lo hizo con tanta paciencia, tanta dedicación, que se cree que puedo tener ayuda. Esto no se ha podido demostrar, pero lo hizo de una forma, bueno, pues con mucho esmero, si es que se puede utilizar esa palabra en esta frase. Pero aún así, bueno, pues quedaba todavía partes de esta chica en su casa, así que decidió quemar tanto la ropa como estas partes en la barbacoa, pero bueno, al cabo de un rato decidió apagar la barbacoa por el humo que estaba provocando y porque los vecinos se estaban quejando. Ah, y por cierto, en el sótano de la casa se encontró el torso de la joven, como la parte de los huesos, quiero decir, pues ahí tirado. En las escaleras, por ejemplo, había muchísima sangre. Se sabe que prácticamente todo esto se hizo en la bañera y lo fuerte de esto es que fue Celia quien limpió el baño. Entonces sí que es verdad que se tuvo que hacer la prueba del luminol para encontrar la cantidad ingente de sangre. Incluso en el sumidero había restos, pero lo que es el lavabo lo limpió la propia Celia. Se hizo entonces por parte de la policía una búsqueda intensiva alrededor de la casa de este hombre para encontrar en cualquier container, en cualquier basura, en cualquier parque todos los restos de esta persona. O incluso, yo que sé, que sin cuchillo, que sí mil cosas, ¿no? Que sí papel para limpiar, pañuelos, todo. Y bueno, se acabó encontrando bastantes cosas. Prácticamente se pudo recuperar todo el cuerpo porque fue muy rápido. La cosa, y como ya te he contado hace un momento, cuando concluye la autopsia, el forense dice que se ha hecho con sumo esmero y cuidado pues el dividir el cuerpo y que se llega a pensar que podía haber sido pues ayudado de otra persona. Evidentemente Leonardo fue acusado de haber acabado con la vida de Emilce y de haber profanado, en este caso, el cuerpo de mil millones de reformas y pues fue llevado a la cárcel a esperas del juicio. No salió de la cárcel hasta que se celebró el juicio. Pero no sólo eso, sino que Celia también fue acusada, en este caso, de cómplice. Y es que entre las imágenes encontradas en los supermercados de ella junto a Leonardo e incluso que el forense dijo que pues Leonardo podía haber recibido ayuda, se piensa que ella lo que pasó es que le ayudó en todo y que en un momento en concreto se asustó y ya fue a denunciar a la policía. Estaba claro que ella fue a denunciar, que fue por moto propio a poner la denuncia a la policía, pero bueno, los investigadores creen que había una intencionalidad por su parte de encubrirle. Y pues de esta forma Celia también fue llevada a la cárcel durante un periodo muy corto, cabe aclarar, durante apenas dos semanas y después se la dejaría en libertad ya que no había tenido nunca cargos. Pero bueno, le quitaron el pasaporte, bueno, medidas cautelares para que no se fuera, pues le quitaron el pasaporte y le obligaron a ir cada semana al juzgado pues para saber que estaba en la misma zona. Cabe aclarar que Celia, y creo que esto, bueno, lo digo porque es importante, tenía un grado de discapacidad del cual pues no sé cuál es, tampoco voy a indagar, pero creo que es importante decirlo para entender también que de alguna forma, bueno, de alguna forma no, Leonardo ejercía un poder sobre ella muy grande. Ella misma contó que el periodo que pasó, no, el noviazgo que tuvo con Leonardo fue traumático, que más de una ocasión se le levantó por la noche, eso que vas a hacer un pis por la noche, y se encontró a Leonardo con una katana aquí, que le decía voy a acabar contigo mil veces, y que bueno, cuando le llamó desesperadamente, luego se presentó en su, bueno, en el ambulatorio pidiendo la ayuda, ella sentía que tenía que hacerlo porque si no le, bueno, le iba a pasar, le iba a hacer algo muy grave tanto a ella como a su novio o a su familia. Y en el momento en el que ella estaba declarando y recibe el mensaje, el whatsapp de Leonardo donde le dice no me delates, en ese momento a ella se le viene el mundo encima porque realmente estaba aterrorizada. Pero antes de seguir con esta historia, siento que no te he hablado demasiado de Leonardo. Así que te voy a contar un poco quién es esta persona. Leonardo, como ya te he dicho, es de origen colombiano y desde los tres años ya estaba residiendo aquí en España con su padre, con el cual siempre ha tenido pues una mala relación. Su padre era adicto y pues le ha pegado, vamos a decir, inculcado pues esos malos hábitos. Y es verdad que ya hay registros de él pues con los servicios sociales, que los servicios sociales han metido mano en muchas ocasiones en la crianza de Leonardo con su padre y que desde pequeño pues ha tenido problemas y que ha estado metido pues eso en pequeños robos y cosas así. A la edad de 27 años, que es la que tenía Leonardo en el momento que comete lo que te acabo de contar, pues él, como veis en las fotos, estaba centrado en el culto al cuerpo y las amistades que tenía se limitaban a pues la gente del gimnasio, sus compradores de sustancias y las cuatro personas que conocía o las que tatuaba, que cabe decir que he encontrado varios testimonios de gente que decía era una excelente persona, tatuaba muy bien, siempre que llegaba a su casa me decía bueno pues coge agua si quieres, túmate en la posición que más cómoda estés para tatuarte y cosas así, ¿no? Guau saber que hay gente que tiene tatuado los diseños de esta persona en la piel. O sea, guau pepi. Además de esto yo creo que lo que daría nombre al caso es que Leonardo tenía redes sociales donde su nombre en estas redes sociales era Batcher, o sea, carnicero. Disculpad mi pronunciación. Aparte, si esto ya te parece poco, yo te sigo contando, no creo que te parezca poco la verdad. Resulta que cuando todo esto salta a la luz, varias personas se ponen en contacto con la policía contando que conocían a Leonardo y que él tenía un perfil en una red social dedicada a dominación, voy a decir, ¿ok? Donde él subía fotos con máscaras, que es ahí donde podemos ver la típica imagen de este hombre que sale en todas las partes y que realmente es súper potente esa imagen, con la carita esa del conejo que da mucho miedo, eso. Que a él le encantaba el tema de logore, la dominación y todo eso, ¿no? Y que estaba obsesionado con todo lo que tenía que ver con el logore. Así que, con todo lo que te he contado a continuación, el 7 de marzo de 2023, este hombre, Leonardo Valencia, se enfrentaría a un juicio y no solo él, sino la propia Celia. Ambos, pues eso, se enfrentarían en este caso a la prisión perpetua revisable, en el caso de Leonardo. Y la condena de Celia, la verdad, es que no sé a qué condena se estaba enfrentando, pero era bastante bestia, ¿eh? A lo que se estaba enfrentando. Y claro, había una disyuntiva muy grande, era un juicio por jurado popular, por cierto, y el jurado popular tenía que discernir entre Celia, era una chica que realmente tenía mucho miedo a su expareja y cuando se lo encontró le ayudó porque no sabía cómo salir de ahí y que en un momento dado pudo salir corriendo y se marchó, o que realmente era cómplice y que hubo un momento que tuvo miedo y decidió ir a la policía. Cabe aclarar que durante este juicio, pues, el jurado lo pasó muy, muy mal. Los padres de Milce tuvieron que soportar que se contara cosas terribles que hizo este ser a su hija. Y por cierto, cuando se analizó el material gráfico, o sea, los restos, se hizo a puerta cerrada y solamente estuvieron dentro del juicio, o sea, dentro de la sala, pues, los abogados y el personal necesario para continuar el juicio. O sea, no quisieron ni siquiera que el jurado estuviera presente a la hora de ver las imágenes de las partes de una persona, básicamente. Todo lo demás sí que se explicó, pero las fotos no. O sea, las fotos fue como a puerta cerrada. Leonardo y su abogado, que por cierto, como estaréis viendo en las imágenes, el abogado que defendió a Leonardo fue, a.k.a. el Bigotitos. O sea, el abogado, no sé si es abogado o al final está dentro de su equipo legal, bueno, el de Rodolfo Sancho. Es la misma persona. O sea, es fuerte que esta persona defendió a Leonardo Valencia, al tatuador de Valdemoro. Es que es muy fuerte la cosa, que me voy por las ramas. Tanto el abogado de Leonardo como el propio Leonardo quisieron seguir la estrategia de uno, decir que Leonardo tenía problemas mentales, que tenía esquizofrenia y que tuvo una enajenación mental y que hizo lo que hizo. Evidentemente, esa línea de investigación no resultó porque se hizo una evaluación psiquiátrica de esta persona, si es que se le puede llamar así, y dio negativo. O sea, él estaba en sus plenas facultades. Después de eso, la segunda línea de investigación fue la de que él tomó sustancias ilícitas y que nuevamente no estaba en sus plenas facultades. Y que lo que pasó es que Emilce y él empezaron a hacer un juego de ponerse unas máscaras y cosas así, que ella ya había tomado el rebotril y había bebido. Él se fue al lavabo un momento y cuando llegó se la encontró sin vida. Se asustó y entonces decidió hacer todo lo que hizo después. Querido, pues no veas que, no sé, te vino la inspiración para hacer todo lo que hiciste después. La cosa es que después de que en el juicio se expusiera todo lo que yo te acabo de contar, finalmente el jurado decidió que Leonardo era culpable, pero no le condenaron a la prisión perpetua revisable, sino que fue condenado a 25 años de prisión más 10 años de libertad vigilada y además tuvo que pagar, tiene que pagar una compensación económica de 141.000 euros dividido entre los padres y la hermana de Emilce. En el caso de Celia fue, bueno, pues fue exculpada. Se llegó a la conclusión que ella, pues efectivamente, estaba aterrorizada por lo que había vivido con Leonardo cuando eran pareja, que tuvo mucho miedo, que se vio entre la espada y la pared, que le ayudó, que ella en un principio no pensaba, no creía que Leonardo hubiese hecho eso, pensaba que quería contraatacar otra vez, que quería meterle miedo otra vez, hasta que llegó a la casta y se encontró todos los rastros de sangre. Y ya pues nada, fue exculpada y es una persona completamente libre. Hay muchas personas que dicen que Leonardo Valencia tendría que tener la cadena perpetua revisable porque dada la crueldad utilizada en el caso de Emilce, es muy difícil que esta persona se reinserte en la sociedad. Al fin y al cabo, ese es el sistema penal que tenemos aquí en España, ¿no? La reinserción es lo que se está buscando. El documental que he visto, pues acaba con que excepto una persona que es una abogada, todos los demás dicen que ve bastante complicado que esta persona pueda reinsertarse en la sociedad, dado nuevamente la crueldad utilizada. Y algo muy importante que no he dicho en todo el vídeo es el por qué. ¿Por qué Leonardo le hizo esto a Emilce? Bueno, pues por experimentar. O sea, no hay un motivo claro, no hay un por qué, no le hizo nada. Si en vez de estar en Emilce hubiese estado Celia, le hubiera pasado exactamente lo mismo. Es más, si recordáis, el propio Leonardo le escribió un mensaje a Celia diciéndole he acabado con la vida de una persona y efectivamente no he sentido nada. Quizás estaba buscando esa sensación, a ver qué es lo que sentía y efectivamente, pues como diría un psicopata, pues no sintió nada. Así que nada chicos, este es el caso del tatuador de Valdemoro, un caso completamente terrible que me ha dejado en shock. No sabía hasta qué punto iban las cosas. De verdad que yo estaba viendo el documental y estaba diciendo no doy crédito, me parece exageradísimo lo que hizo este ser. ¿Qué pensáis sobre la condena? Me encantaría leeros en los comentarios y pues nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara. Igual este cierre no quedaba demostrado bien después de este vídeo, ¿no? En fin, os quiero.